Música Todos sabemos que los cambios de humor en la adolescencia pues son a veces complejos, tanto para nuestros hijos adolescentes como para nosotros, los padres, ¿no? Ambos nos enfrentamos a situaciones que a veces son bastante desconcertantes y apabullantes de alguna forma, ya que hay una reorganización de roles, ¿no? Claro, todo esto puede traer una serie de cambios de humor en nuestros adolescentes. ¿Cómo podemos convivir con estos cambios? Bueno, los padres, las familias en general de adolescentes, tenemos que entender el enorme desafío que supone para nuestros hijos el sufrir tantos cambios a muchos niveles, ¿no? Social, sexual, físico... Sin embargo, tampoco debemos caer en el error de generalizar porque lo que no podemos hacer es pensar que nuestra adolescencia se tiene que parecer a la de nuestros hijos adolescentes, ¿vale? Con los mismos cambios de humor, ni mucho menos. Lo que sí debemos pensar es que sí hay cambios de humor es porque hay alguna razón justificada, aunque no la conozcamos, ¿vale? ¿Cuáles son los posibles cambios o las posibles causas de cambios de humor de nuestros hijos? Bueno, la adolescencia en realidad es un proceso de duelo que todos los niños acaban perdiendo algo que ya conocían de antes y que ahora tienen que reinventarse como adultos, ¿no? Voy a nombrarte alguno de estos duelos por los que tienen que pasar para que puedas entender mejor esto de los cambios de humor de nuestros hijos. El primero es la infancia perdida, ¿no? Hay adolescentes que temen el cambio, que temen crecer porque conlleva muchísimos cambios, ¿no? Y el mundo a su alrededor les empieza a exigir muchas cosas. Ya no pueden jugar sin tener responsabilidades y tienen que aceptar esa pérdida de alguna forma y a veces lo hacen con protesta, con desesperación, con desapego, con rechazo. Entonces, bueno, pues le lleva un tiempo el aceptarlo, ¿no? Y luego está el cuerpo que les cambia, ¿no? Cuando comienzan a sentir esos primeros cambios corporales típicos de la adolescencia el adolescente suele sentirse bastante inseguro con su propia identidad. Son cambios que no pueden controlar, tanto si les gusta como si no. Y el sentimiento de impotencia ante estos cambios y ante la incertidumbre sobre el futuro pues también puede ser causantes de esos cambios de humor, ¿no? Que si les salen granitos, pelitos y tal, pues es normal. El duelo por la omnipotencia en la infancia. Esa relación de dependencia natural en la que se encuentra asumido el niño con respecto a sus padres ya deja de ser el rey o la reina de la casa. Entonces, ahora tiene que hacer cosas nuevas por sí mismo. Se les exige autonomía, se les exige responsabilidad pero en el fondo se les sigue tratando como si fueran inexpertos, ¿no? Entonces, claro, a menudo hay una serie de sentimientos encontrados de rabia, de brotes de indiferencia que son normales también por estas causas, ¿no? El duelo por la idealización de los padres es algo intrínseco que al crecer y al llegar a comprender que los padres no son más que dos personas con defectos, con conflictos, con limitaciones y con propias frustraciones hace que también los padres dejen de ser ese espejo o ese ejemplo en el que ellos se han estado fijando durante la infancia. Sin embargo, van a seguir necesitando la figura de unos padres para identificarse. Entonces, el duelo de la pérdida de esta idealización puede llevar también a una serie de cambios de humor hasta que realmente lo acepten. Y ya por último está el duelo en la posición en la familia. Hay nuevas relaciones sociales, hay una búsqueda de otras figuras de referencia y todo lo que se pide de él o ella al final conllevan a un cambio en la posición familiar que tenía al principio en la que él mismo comienza a pensar que debe de alejarse de la familia y crecer sin el control de sus propios padres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es una posible causa de esos cambios de humor. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poquito más por qué nuestros adolescentes tienen esos cambios de humor tan drásticos. Hemos estado hablando de cinco de los duelos, posibles causas que pueden llevarles a este cambio de humor. Pero por supuesto también hay una serie de causas neurológicas que te explicaré en otro vídeo. Si te gustan estos vídeos, por favor, suscríbete al canal. Dale al like, comparte, deja tu comentario para saber cuáles son los temas que más te interesan sobre los adolescentes, nuestros hijos, nuestros adolescentes y la adolescencia. ¡Chao!